La cirugía de cordales es una intervención simple, mínimamente invasiva y casi indolora que se lleva a cabo para extraer las muelas del juicio. La técnica quirúrgica consiste en anestesiar con anestésico local la zona periférica de la pieza a extraer. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más acerca de los cuidados post cirugías cordales. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. Y como mirábamos en la introducción vamos a estar hablando con la doctora Michelle Ramírez sobre la importancia de la extracción de las cordales. Cuéntanos doctora, bienvenida, gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Y cuéntanos cuál es la importancia de las extracciones a tiempo de las cordales. Buenos días Lucía, como siempre es un gusto poder acompañarlos en este segmento. El día de hoy estamos abordando los cuidados de las cirugías de cordales posterior a esto. Cabe mencionar que actualmente las cirugías de cordales por diversas causas se deben de hacer. Como por ejemplo en el caso de los tratamientos de ortodoncia, sabemos que no es un mito. Muchas veces se envían estas cirugías de cordales, ya sea de una, de dos o de las cuatro cordales. También sabemos de que a veces cuando tiene una infección el paciente es necesario hacer estas cirugías. Entonces es importante que los cuidados, que los pacientes sepan los cuidados necesarios posteriores a esta. En primer lugar, antes de que se le haga su cirugía, tiene que acudir para que se le haga su respectiva valoración. Ya sea el cirujano o el maxilofacial, ¿verdad? Esto va a necesitar una radiografía panorámica como mínimo. Tenemos estudios en sangre para ver las plaquetas del paciente, una biometría hemática completa, los tiempos de coagulación del paciente, etc. Posterior a la cirugía, es importante que sepa el paciente que debe de mantener la gasa que se le deja apretada como mínimo por 40 minutos. Sin embargo, normalmente nosotros le orientamos que haga el cambio de gasa, lógicamente con sus manos debidamente limpias. Y para mantener al menos de dos a tres horas esta gasa debidamente apretada y haga una buena coagulación el paciente. Doctora, sabemos que cuando nos hacemos las extracciones de la cordale, prácticamente pasamos una semana en reposo. Y tenemos que cuidar con los alimentos que nosotros consumimos. Así es, Lucía, cabe mencionar que con lo que es la alimentación deberá ingerir dieta de líquida a blanda a temperatura ambiente o fría. Nada de alimentos que sean duros, que sean calientes, porque esto no va a ayudar con el proceso de inflamación. También es importante que las primeras 24 horas el paciente no escupa, no ocupe pajía y no haga enjuagues muy fuertes. Porque todo esto es contraproducente para el coágulo de sangre. Es decir, como es un coágulo suave, si él se pone a estar escupiendo o haciendo enjuagues muy fuertes, lo va a desprender. Y va a haber una hemorragia si no tenemos los cuidados necesarios. Son muy pocos los casos que hay de infecciones, pues las extracciones de cordales. ¿Qué se puede hacer en caso de que la persona tenga una infección por mal cuido? Qué buena intervención, Lucía. Y es que en realidad existe algo que se llama albiolitis, que es una infección del alvéolo o del hoyito que queda después de una extracción o de una cirugía. Y si el paciente no toma todos los cuidados que nosotros le estamos mandando, puede darse ya sea una albiolitis seca o una albiolitis húmeda. Y cabe mencionar que son consecuencias bastante dolorosas para el paciente. Prácticamente no hay una buena cicatrización. Es como retroceder totalmente lo poco que se logró avanzar. Entonces es importante, como les mencionaba, el cuido con la higiene. También ocupar un cepillo de cerda suave o extra suaves posterior a la cirugía para poder remover si quedan restos alimenticios. En lo particular, yo también cuando les oriento a los pacientes les digo evitar todo lo que sea con chingastes, como arroz, frescos que lleven chingastitos, porque todo esto se puede ir al alvéolo. Cabe mencionar que en algunos casos se ocupa lo que es la sutura. Es decir, ponemos puntos de sutura después de esto. Sin embargo, no está exento de que pueda ocurrir una albiolitis. También se pueden infectar estos puntos si no tienen los cuidados necesarios. ¿Los puntos siempre duran una semana o a veces se extienden más? No necesariamente. Es decir, esto va a depender del tipo de sutura que ocupemos y del caso. Normalmente al cabo de 7 días yo prefiero revisarlos para evitar que si hay alguna infección o algo podemos limpiar a tiempo antes de que haya más molestia. Pero los puntos de sutura pueden ser reabsorbibles. Es decir, que ellos solos se van a reabsorber y no necesitamos quitarlos. Van a dilatar 15, 21 días o más. Sin embargo, en el caso de que no sean reabsorbibles necesitamos retirarlos al cabo de aproximadamente 10 días. Doctora, sabemos de que las cordales siempre salen a los 23 años de edad, pero hay casos de que ya salen antes. Y hay personas que usan su tratamiento desde que están en la infancia. ¿Causa algún problema que las cordales salgan antes de tiempo? Bueno, me gustaría aclarar, Lucía. Las cordales normalmente van a salir entre los 18 y los 25 años. Esta es su etapa de edad eructiva. Donde ellos tienen la fuerza, ya la cordal está lista para erupcionar o romper. Sin embargo, esto no es una ley. Es decir, como todo, van a haber excepciones. Actualmente vemos jóvenes que hasta los 17 años ya le están erupcionando las cordales. O bien, posterior a los 25 años. Entonces, no es una ley de la edad como les estoy mencionando. Ok, tenemos una llamada telefónica, doctora. Vamos a pasar a ver qué nos dice. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Bueno, yo le quería consultar a la doctora que qué tal dañino es a un niño de 6 años arrancarle sus muelitas. O sea, si arrancárselas a él a esta edad, le pueden volver a nacer su muelita, a crecerle. Porque tengo un niño de 6 años y sus muelitas las anda bastante dañaditas a él. Las muelitas y los dientesitos de adelante. Buenos días, amiga televidente. Bueno, en el caso del niño, para responder rápidamente a su pregunta, lo ideal sería primero revisarlo. Hay que descartar si son piezas de niño o ya son piezas de adulto porque a la edad de los 6 años, como les he mencionado, sale la primer molar de adulto. Entonces, sería una lástima que pierda esta pieza realmente porque ya no va a volver a salir en caso de que sea una permanente. Si son temporales, se valoraría si se hace un tratamiento para mantenerlo mientras le toca que estas piezas se caigan. O, en el caso que no se pudiera, pues tendríamos que retirarlas viendo otro tratamiento para mantener ese espacio y que no traiga consecuencias a este niño. Ya que recordemos, está en un periodo de crecimiento cráneo-facial. Gracias por su consulta. Déjenos su dato, su nombre y su número telefónico para que la doctora se pueda comunicar con usted y darle más información. Doctora, y en el caso de las personas que usan tratamiento de ortodoncia, si las cordales todavía no se han extraído, como en mi caso, que yo me tengo que sacar cuatro cordales, ¿qué pasa si yo no me saco mis cordales a tiempo y al tratamiento, cuando yo me lo quite, puede ser que me mueva los dientes? Sí, realmente su ortodoncista tendrá que valorar. En el caso, si no hay suficiente espacio para que estas cordales estén, es necesario retirarlas, Lucía, ya que posteriormente podría haber la posibilidad de que estas hagan hacia adelante o muevan un poquito los dientes, exactamente. No sé su caso con exactitud, ¿verdad? Sin embargo, habría que ver si también le hicieron extracciones de premolares. Cabe mencionar que en el tratamiento de ortodoncia, cuando se extraen premolares o algún otro diente, normalmente nuestras piezas tienen un tejido que es como una memoria, y si la pieza anteriormente del tratamiento estaba así y se movió para estar así, después del tratamiento, si no ocupamos retenedores, probablemente va a intentar regresar a su lugar inicial. Entonces, es importante que si se lo orientó su ortodoncista, sí se haga la extracción. Ok, gracias doctora por acompañarnos. El día de hoy, ¿su última recomendación? Como siempre, invitar a todos los amigos televidentes que visiten a su dentista cada seis meses para evitar algún inconveniente. Clínica Dental Los Ángeles siempre está a la orden para ustedes, nos pueden buscar vía Facebook o hacer su agenda a los números que están en pantalla. Muchísimas gracias doctora Ramírez por estar acompañándonos el día de hoy. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya seguimos más aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias por ver el video.